Artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Su presión es no querer que el otro triunfe. Y a cierta emisora del país le interesa que la gente no triunfe y le interesa que Colombia no mejore porque se le bajaría el rating y se dañaría ese negocio. El propósito de tal emisora es sólo el dinero. Mi propósito es sólo que tú tengas buenos recuerdos porque yo tuve muchos malos recuerdos en el pasado. Amigos míos fueron secuestrados. Amigos míos murieron en la inseguridad social y económica que hubo en mi país en los años 80 y 90. Y yo no iba a hacer un ensayo aburrido sobre la vida de los colombianos o la vida de los latinoamericanos. Yo quería que la gente sonriera porque era la única manera de decir la verdad sin que la gente me matara. Como dijo Voltaire. Yo conocí a Jaime Garzón. Y tuve una anécdota personal con Jaime Garzón. Yo tenía miedo de encontrarme con él porque él era siempre muy observador de uno. Y Jaime Garzón, yo me sentía muy observado por él. Era una persona demasiado despierta. Jaime Garzón tenía la facilidad de saber la verdad de uno. Apenas lo miraba a uno sabía si uno era de los buenos o de los malos. O de los que construyen o de los que destruyen. O era simplemente un snob. Y yo en esa época estaba con otra gente. Y había una chica bonita. Y quería impresionarla. Y en el restaurante El Patio, donde él se la pasaba, él le entregó una botella de vino a nuestra mesa. Porque él la atendía como un mesero normal. A pesar de ser un hombre que le pagaban muchísimo dinero por salir en una emisora y trabajar duro. Y por los programas de televisión que hizo él ganaba muy bien. Él sí iba y era mesero de las personas que iban al patio. Y puso la botella de vino sobre la mesa. Destapó la botella. Y yo le dije a Jaime Garzón. Un momento, un momento. Así, en tono de esa emisora, ¿no? Es bien snob. De ese bien de dárselas de lo que uno no es. Quiero oler el corcho del vino. Y olí el corcho del vino y dije. ¡Qué buen vino! ¿Y saben lo que me dijo Jaime Garzón? Jaime Garzón me dijo. ¡Ah! No seas, vengaselas dar de este huevón. Vine a dárselas de que sabe de vinos. ¡Sea huevón! ¡Chupe vino! Y me tomé por primera vez la primera copa de vino. La más deliciosa copa de vino que yo me haya podido tomar en mi vida. Me la sirvió Jaime Garzón. Porque esa copa de vino me recordó. Que yo no debo dármelas de nada. Simplemente yo debo ser yo mismo. Y ser autodeterminado. Y gozarme la vida. Como se la gozó Jaime Garzón. Y a Jaime Garzón... Lo estoy esperando. Porque él va a regresar. Porque yo creo que regresamos. Esa es mi creencia. Y yo lo voy a volver a conocer de nuevo. Y nos vamos a volver a tomar una copa de vino. Este es un mensaje para todos los latinoamericanos. No se dejen meter el dedo en la boca. Sean ustedes mismos. Sean felices. Vivan la vida. Y los amo. Y los amo. Y los amo. Y los amo. Gracias.